Tu amor Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello, te tendré que dejar Después de beberme tu aliento, que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza Y de veras me mata no volverte a ver Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no fuera ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo es un error? ¿Por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos? Y tener que dejarnos nos destroza a los dos Yo sé que tú sufres lo mismo, que te duele dejarme no verme y callarte este gran amor Dejarnos, no queremos dejarnos No queremos dejarnos, pero ellos no entienden Porque amores como este, no se dan a montón Y a pesar de todo, te amo Y a pesar de todo, me amas Y a pesar de todo, me amas Y a pesar de todo, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no fuera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todo, me amas 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 Gracias por ver el video.